¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Oye! Oye, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que le pusieron su canción? Si, ¿y por qué? ¡Ahí viene Chucky! Ay, chicas, por fin mi sueño se hace realidad. Ya deja de estar durmiendo porque para soñando, soñando, soñando. Yo les he dicho que a mí me van a hacer caso cada sueño que yo tengo. Así que, por favor, hoy día por fin voy a aprender a ser una maestra, una danzante. ¿Una danzante de qué? De no me vestir acaso, ¿qué? ¡De la celo, poñañita! Pero deja de estar viniendo con dos anacondas, ¿ah? ¡Ahí una! ¿Ese? ¡Ay una! La otra está escondida. ¡Bien! Ay, yo, yo voy a bailar. Yo quiero ser bailarina marinera. Ay, sí se nota porque en el baile de marinera es con elegancia, tipo el caballo. Claro. Tremendo caballazo que te maneja. ¿Y tú? Yo voy a ser una bailarina de festejo. Con ese disfraz pareces una chocoteja. No, pero escucha, a ver, si vamos a bailar nuestra posta, sierra y selva, entonces una musiquita. A ver, ¿qué tal en el ritmo vamos o no? ¿En el ritmo? Claro, a ver. A ver, ¿qué se llama? No, mira, tu bola suena. Oye, 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 es esto, es esto, es parte del traje. Ay, sí, ay, ya. Yo no sabía que en el traje de la selva venían dos cascabeles. Ese era en la saya. Miren, ese es para la saya. Con este cabezazo no te voy a dar. ¿Cómo te gusta jugar con esto, no? Te encanta la cabeza. Ya, otro día te tratas de ir al baño cada rato, me una. Rápido, a ver una música. Ay, yo. Espera, parece que es un maracas. No, que vos estás jugando cada rato. Ah, wow. Oh, wow. Eso es el barco, ¿eh, bro? Ahora, ahora, ahora te toca la flauta. Eso, 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 eso. Una cancioncita canta, pues, para tus amigos. Ah, eso es que los quieres mucho. Mejor, mejor el cajón. ¿El cajón? El cajón. No, mejor tu maracas. Está bien. El cajón fue para volver. A ver, a ver. Esta canción que dice así, más en menos. A ver, a ver, a ver. Mira como dice esta canción, que dice así. A ver, a ver, a ver, canta, por favor. Hasta que choquen las bolas. Cajón, cajón. A ver, ¿esto qué es cajón? No, pero súbete, pues, súbete. No, le he sacado bien, ¿eh? Acá. Ahí, siento. Hay un paulito, hay un paulito. Oh yeah! Oh yeah! Ok, pero vamos a grabar, ¿no? A ver, a ver, a ver. Bien! ¡A ver! ¡Hey! 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 Eso, 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 eso! Vamos a hacer TVN, adiós, TVN ¡Venga! ¡Venga! ¡Haga sí guitarra! ¡Venga para que cante Miss Rosy! ¡Profesor! ¡Recuérdame! Pero chica, de verdad yo... ¡Ay chica, la verdad! Yo... Yo espero que los profesores sean simpáticos, guapos, churrisimos Uy, que sean... Que nos pueden enseñar bien los pasos ¡Claro! ¡Ay mira! ¡Ahí vienen! ¡Mira al frente! ¿Mita al frente o no? Las germitas que te dije... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se le ve todita la huevera! ¡Mira, mira! ¡Causa! ¡Pare! ¡Dijolita Cholo! ¡Mira la alta, parece un chifle! ¡Ah, genial! ¡Pare grandó! ¡Mira esa germita, la tigresa! ¡Parece una anaconda, hermano! ¡Una gigante! ¡Ve! ¡Puta! ¡Me dejaron una uva! ¡Escúchame, barrio! ¡Escúchame, barrio! ¡Escúchame, barrio! ¡Vos a presentarme! ¡Ya, ya, ya! ¡Para que sepan que este es una escuela de baile seria! ¡Tú mismo eres, compadre! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás, señor? ¡Hola, profesor! ¿Cómo estás? ¡Me denme la manito, por favor! ¡Qué guapa es usted! ¡Ah! ¡Hola, señorita! ¿Cómo está? ¡Me acabo de agarrar el pájaro! ¡Sí! ¡Que viene de la selva! ¡Señorita, por favor! ¡De rodillas no! ¡Que se levante! ¡No me parezco! ¡Esa! ¿No me parece que me haga ese tipo de broma? ¡Qué broma! ¡Ahhh! 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 ¡Jaferson! 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 La de Rojito, ¿qué tal? ¿Cómo estas? A que seguro le gustó. Por eso ya... ¡Jaferson! He visto que suenas en todos lados. Pero dile que le vas a enseñar a tu pareja. ¡No! No! No. Primero preséntese. Porque usted ha dicho que somos los profesores de esta escuela de baile. Como los profesores de Doña Nieves, ¿cómo está? Hermosa, ¿cómo está mi anaconda? ¡Grandaza te veo! ¿Usted no es el indio Maitá? Preséntate, culebra seca. Hola, Doñañita, ¿cómo está? Buenas noches. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? Buenas noches. ¿Usted va a ser mi profesora? No, yo voy a ser tu profesora de baile, Doñañita. Soy directamente de la selva, Doñaña. ¡El Tunche! ¡El Tunche! ¡Hola, Chuyachaki! Profesor, maestro, maestra. Escucha, me mando. Las tres, las firmes, las tres están ricas, ¿ah? Pero creo que yo le voy a la de rojo, compadre. Yo le voy a... ya dije a Doña Nieves. Yo me voy a la del medio, compadre. Los profesores son famosos. ¡Sí! Los tres, ¿no? Oye, no. Mi profesor, por ejemplo, siempre le dijeron, este... Sentía que se movía el carro, nada más lo vi. El carro se movía así, así. Yo lo único que sé es que... Yo lo que sé es que ya llegaron a televisión. Eso es lo que sé. Están virales, están virales. Y cobra fuerte, cobra fuerte. Hay uno que ya se aproxima, ya. Oye, hay uno que está bien que le dices, si quieres ser viral, pégate a mí. Y más, y más si está borracho. Oye, cuando está borracho es insoportable. ¡Ay, no! Ahora sí, déjame ir. Anda. Ve para acá, princesa. Yo te voy a enseñar a bailar la marinera. ¿De verdad? Claro, del norte. Lo que te debes enseñar es a cuidar. De verdad. Ven para acá. Pero, ¿qué es marinera? Marinera es... La M, la marinera. La esposa del marino. Y la esposa del marino, marino. ¡La huevaje! Esto es ello, marinera. La cosa es para enseñar. Un poquito más allá de tu peluche. El peluche es tu amiga. Cuidado, Chuan. Acá hay grabas. Ahora sí, suéltame. Vamos, profe. ¡Eh! Un ratito, espérate. Y mi patito, mi pañuelo. Mi pañuelo. Se aún olvidó también de darme todo un poco. ¿Dónde está el pañuelo? Mi pañuelo. Imaginariamente, ya puede. Ya, ya, vamos a imaginar... Muñequea, muñequea. Espera. El tuyo, yo te voy a dar mi calzoncillo. Apúrate. Apúrate, Silvario Lina. Ya. Ahí está. ¿Qué es eso? Puta, tío. ¡Pum! Y es el nuevo. ¿Este es el nuevo? ¿Qué? Recién dos días tengo puesto. Imagínate el de la semana. Ya, qué... Ya hay parte. Ahí va así, no va con mi gorrito. Vamos. ¡Eso! ¡La tirada, la tirada! ¡Bravo! 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 ¡Eso, Bruno! ¿Qué estás haciendo? ¡El caballo de paso, Pé! Primero estamos... Este es el calentamiento. De ahí me hace el paso del caballo. Así parece el paso de jirafa, vamos Entonces hago el paso de la araña ¡Marellera! 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 ¡Eso! 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 ¡Marellera! 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 ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor, qué rico! ¡Eso, mi amor! ¡Méteme todo, charán! ¡No, charán! ¡Suelta! ¡Vamos, mi amor! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ganaste o no ganaste? ¿Ganaste o no? ¡Gané! ¡Grandazo! ¡Grandazo! ¡Esa pataza también que tenía! ¡Uy, compadre! ¡Grande, grande, grande! ¡Así como tú, grande! ¡Me toca a mí, ñaño! ¡Tú sabes que soy de la selva! ¡Me toca esa vambrilla! ¡Ven acá, ñañita! ¡Manejalo bien! ¡Manejalo bien! ¡Yo lo voy a manejar bien! ¡Esta ñañita! ¡Explícale eso de los tragos! ¡Porque yo he visto que en la selva toman tragos! ¡Ven acá, ñaño! ¡Ven acá, ñaño! ¡Nosotros tenemos tantos tragos! ¡Ya! ¡Uno de esos tragos que yo tengo te puede calmar la diárea! ¡Mamímonos! ¡Entonces! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya le dije! ¡Toma, papi! ¡No, no, no! ¿Era necesario que cuentes? ¡Esta es chuchuaya! ¡Con chuchuaya uña de gato! ¡Ya! Esa cosita se... ¡Ya, ya, ya, amiguita! ¡Ahora me voy a joder como la cagona! ¡No! Tranquilo, ñañita! ¿Está bien o no? ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! Ahora, una vez que hemos hecho esto, eso está la agüita para las danzas. ¡Ah, ok! Para las danzas que vamos a realizar, ñañita. Pero yo también quiero mi agüita, pues. ¿Quieres tu agüita? ¡Claro! ¡Por ahí algo! ¡Pero saca tu manguera! ¡Hola, de verdad! Tranquilo nomás. Yo sé que estás cagando agüita, Perú. ¡Ja, ja, ja! ¡Escúchame, ñaña! ¡Agua ya no! ¡Escúchame, ñañita! ¡Lo que vamos a hacer es una coreografía de la selva! ¡Ya! ¡Pase, pase! ¡Un ratito, ñaño! ¡Venga! ¡Yo soy tu profesor! ¡Pero profesor! ¡Yo te enseño la coreografía! ¿Ya vimos o no? El primer paso es ahí. De perfil para ahí. ¡Ajusta! ¡No te vayas a cagar, ñaña! ¡Escucha! ¡El primer paso, ñañita! ¡Es ahí! ¡Escúchame! ¡A la cabuna! ¡Una mano! ¡La, la! ¡La! ¡La izquierda es ahí! ¡Ñaña, ñaña, ñaña! ¡La izquierda es ahí! ¡Ya! ¡Yo voy adelante por eso, profesor! ¡Ya ven! ¡Una mano ahí! ¡Dóbles un poquito acá! ¡Esta mano! ¡Esta mano! ¡Es pa' limpiarte! ¡Ya escúchame! ¡Ven, ñaña! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ya ven, ñañita! ¡No, pasa! ¡Eso se llama bullying! ¡Ya lo estoy jodiendo cada rato! ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Entonces! ¡La coraje es así! ¡Suéltalo, señor DJ! ¡No, pa'! ¡No, pa'. ¡No, pa'!!! ¡Soy... ... el sangre... ... caliente! ¡La orupa! No me digas que te es cagás ya Es que lo que tienes que tirar al piso Eso ya no es parte de la coreografía Una oportunidad más Una oportunidad Pero esta vez tú tienes que cantar Yo soy quien te hago la pandilla Me gusta la pandilla Vamos entonces ahí Y seguimos terminando Con el orgullo más cómico En su emoción Hoy va a ser guapita Hoy se puede agarrar con ti Y de llaman Para sentir que se trae Todo, todo Corazón Ay, ese buen rito Y me ha mirado y me ha sacado a bailar Y cuando estábamos bailando No empezaba sin estudiar No empezaba a tocar Yo no podía aguantar Y si no le digo que se pare Me sigo confiando Ay, ese buen rito No se me pare por ti Y yo no sé lo que entendía Pero me estaba mojando Y estaba mojada No empezaba a tocar No empezaba a tocar No me hiciste sentir algo así Te mojo 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 Trata de pisar un carro ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso no queda una gran puta! ¡Bien! ¿Dónde pasa? ¡Ay, soy de la selva! ¡Uy, hermano! Escúchame, pero te habrás limpio porque estabas con diarrea... ¡Eso es excelente el sabonbrilla! ¡No! ¡Le hemos pasado de los mejoras! ¡Sí! ¡Claro, esperen, manito! ¡Lo justo! ¡Amiga! ¿Qué tal el profesor? ¡Ay, te lo juro que ese profesor me mostró el tunche! ¡Rijo! ¡No, rico! ¡Pero viene llevado mi calzoncillo! ¡Mira, viene preparado para tu foto! ¡Con hueco! ¡Amiga, ya basta, pues! ¡Vamos, ñaño! ¡Vamos, ñaño! ¡Espera, espera! ¡Ahí tú mía madre con calices! ¡Me toco con las pequeñitas! ¡Uy, hermano! ¡Vamooo! ¡Cállete ahí un ratito! ¡Cállete! ¡Vamos, José Olaya! ¡Bien! ¡Vaya bien! ¡La cagona acá, por favor! ¿Qué tal señorita? ¡Señorita que huele feo! ¡Pues es que no puede ser que no se puede! ¡No está! ¡Ehh! ¡Por lo que ve usted si sabe lo que es la música negra! ¡Si yo si entiendo un poquito! ¡Quisiera que me toque el cajón! ¡Que yo le toque el cajón! Si no yo le puedo enseñar una frase con la arrítmica O sea, con las palabras usted puede aprender a tocar el cajón A ver, explíqueme porque yo no sé mucho del cajón O sea, por ejemplo, si decimos... Por ejemplo, digo toco, usted repite toco, nada más Y usted quiere hacer, por ejemplo, un ritmo Ya Solamente hace una frase Ya Por ejemplo, compro cigarro por la mano No, 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 me voy a explicar A ver, a ver, a ver Toco, toco, toco ¿Así? No sale así A ver, explíqueme, usted sabe pues Saco la cara Saco la cara por la ventaja Es un momento, ¿no? Si, entonces Yo quiero que me enseñe usted a bailar el festejo Porque he visto que el festejo No sé pues, es un ritmo El festejo es simple Ya Tienes que aprender primero a ponerte en cuatro Amiga, tú eres experta No, no, no Tienes que aprenderte primero los cuatro pasos normales Haya a contar en cuatro A contar en cuatro O sea, uno Uno A ver, a ver A ver, a ver Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué me entro? Parece salsa Parece salsa Parece salsa, pero eso es lo que tú me has explicado en la tarde No, ¿qué? Uno, dos, tres, así A ver, a ver A ver, a ver Música negra Música negra, a ver Présteme por favor, caballeros, lo que vamos a realizar Es algo bien bonito, ¿eh? Solamente 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 reza Que esté sin gasolina Pero un ratito Esa huevada me asusta No pasa nada, hijito Pero quiere que baile Baile un ratito Ya vamos a ver Agarra esto porque Ahorita se incendia toda esta huevada Ya ven Vamos a ver la música negra ¡Suelta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, profesor! ¿Me puedes explicar? ¡No, no, no! ¡Me puedes explicar! ¿Por qué has tirado encima del fuego? Es que ya veo, ya veo que a usted le encanta jugar con fuego Es más Después le queman y yo no sé Ven para acá Que me voy a enseñar a apagar el acento No, no, me toca a mí Me toca apagar a mí, me prender a mí ¿Qué vas a prender? ¿Qué vas a prender? ¿Qué vas a prender? No, 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 me tiene que ser un poquito más largo Es largo Toma amiga, yo te ayudo Es que acuerda lo que tienes Es que escucha, es que tiene que ser más largo, mira Porque es que tu cuerpo es chiquito Ahí prende lo que quieras ¿Qué quieres? ¿Me quemas con chato? Yo te veo Ahora sí Cuidado, te encienda los vellos ¿Qué vas a prender? Ok. ¡Adiós! 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 ¡Am bornise! ¡B Hopkins! ¡B stretching! ¡Bará! ¡Gracias! ¡Se ha cagado igual que la milenche! Ya, ve para acá que ahora sí vas a apagar el verdadero incendio. ¡Musiquita, música! Es que eres pendeja, ¿no? ¡Qué mala! ¡Uy, hermano! ¡Está llevándome! ¡Uy, esta que la lleva! ¡No recucha la puta su madre! ¡Aguerra la puta su madre! ¡Uy! ¡Ay, no, mira! ¡Está al fondo, ah! ¡Eso, ven! ¡Sí, mi amor! ¡Abre la boca, no pasa nada! ¡Abre la boca, hija! ¡Oye, está! ¿Está que se hace? ¡A poco! ¡Ahora entiendo! ¡Ahora sí, bebé! ¡Ahora entiendo por qué le persiguen tanto! ¡Ahora entiendo! A ver, te... ¡Pero un ratito! ¡Déjame ver por la ventana si no hay nadie! ¡Uy, te vengo ya! ¡Amigo, apúrate! ¿No saben a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde está mi causa? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué ha pasado? Un bailecito. Antes todos un bailecito. Un bailecito. ¡Un abrazo! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi causa? Me fui con el profesor. Me fui con el profesor. Y ahí... Nos fuimos al lugar. Y ahí... Ya, nos fuimos al lugar. Ya. En eso que estábamos en plena acción... Ya. Él me dijo que me iba a enseñar a bailar el mueve tu cucú. Y ahí... Y en eso... Patearon la puerta a mis primos. ¿Tus primos? Sí. Ah, seguro. ¿Y saben qué le dijeron a mi... A mi pareja? ¿Qué le dijeron? Seguro le han dicho que le enseñe. No. Porque eres un maestro. No. Le dijeron, ahora te vamos a romper el cucú. ¡No! No! No. No. No, no. No, no, no. Recuerden que se dide de esto. Ellul. Si no te vamos a romper los donos. Hola amigos, soy Deyanita y les invito a que se suscriban al canal de La Casa de la Comedia y aquí les dejo unos videos para que sigan disfrutando de nuestro programa.